Ha sido una experiencia muy bonita con los niños que hemos pasado, nos hemos pasado muy bien, nos hemos divertido un montón. El miércoles tuvimos una derrota fea que pensamos, sinceramente, que volveríamos para casa, pero los niños ante las adversidades y tal se superan y van para arriba. Y eso es lo que me ha demostrado el grupo. Nosotros, pues en todos los tronemos que me habéis oído, hemos tenido nuestros baches que tenemos que superar juntos. Ellos son muy amigos, son un grupo muy unido y ante las adversidades siempre sacan su mejor versión. A ver, nosotros tenemos la suerte de tener a un niño que es muy maduro y muy líder a la hora de jugar, a la hora de estar fuera de pista. Entonces, ha gestionado muy bien al grupo y ha conseguido que todos estén concentrados y vayan a por todas. A ver, nosotros vamos ilusionados, vamos a divertirnos y como no tenemos referencias de otro equipo, vamos a ir a por todas. Yo creo que ya la motivación la llevan ellos de casa. Poco a poco tienes que decirles, realmente saben que juegan en casa, junto a sus familias, lo van a ver sus amigos, lo van a ver sus tías, lo van a ver todo el mundo. Y van a salir como leones, van a salir. Bueno, ha sido una experiencia chula, hemos disfrutado, además ha sido en equipo, hemos convivido todos juntos y además poder estar en el podio ha sido un honor para mí, porque se ha reflejado todo el esfuerzo de la temporada en el campeonato. Bueno, sí, pues nosotros pensábamos que no íbamos a volver en fase de grupo, pero al final, porque el próximo partido era contra Jerez y teníamos que ganar sí o sí, pero al final ganamos y quedamos segundos. Bueno, pues yo me quedaría con la semifinal contra EBG, porque era un partido duro, era un equipo fuerte, alto, y nosotros pues supimos sacarlo hacia adelante y jugamos bien y pudimos ganarlo. Sí, algo positivo, porque cada semana entrenando, al final es duro, y en el campeonato hemos podido trabajar bien y no cansarnos tanto para estar ahí en la final. Estaba triste, porque perdimos la final, pero orgulloso, porque habíamos dado lo máximo que habíamos podido, trabajar, bueno, tenemos que seguir trabajando todas las semanas antes del campeonato, y vamos a disfrutarlo. Sí, porque además va a venir toda nuestra familia, como es aquí, pues vamos a poder disfrutarlo más, a divertirnos y a dar lo máximo.